Adivina adivinador, quien soy yo, yo dirijo tu país con prudencia y justicia, te daré una pista, soy el resultado de diversos documentos que surgieron para atender las necesidades de tu país a lo largo de la historia, te daré otra pista, mi antecedente es la constitución de Cádiz, la cual rechazó el absolutismo monárquico, además soy resultado de la constitución de 1824, la que luchó por la soberanía e independencia, y por si fuera poco, también soy producto de la constitución de 1857, en la que Juárez luchó por las libertades de México, seguramente ya sabes quien soy, si, yo soy la constitución, dentro de mi existen diversos derechos sociales, y hoy cumplo 104 años de vida, en los cuales he tenido diversos cambios. Pero hoy, quiero contarte un poco de mi historia, que se retoma años después de la revolución mexicana, cuando Venustiano Carranza y los constitucionalistas convocaron al Congreso Constituyente de Querétaro, ahí fui donde nací, y fui proclamada como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estoy compuesta por 136 artículos que recogen las demandas de los grupos que se levantaron en armas durante esa época. Es por eso que cada 5 de febrero se festeja mi aniversario, pues mi función ha sido la de construir al Estado, organizarlo y ponerle límites al poder, así como garantizar la dignidad de los ciudadanos por medio de mis artículos que garantizan el derecho a la educación, a la salud y a la libertad. Yo soy la Constitución, para que no te olvides quién soy yo.